Más de 30 millones de madres mexicanas son mamás. Esta no es la tragedia. En la búsqueda, Rogelio Gran Guillaume está jugando un papel fundamental. Él es el embajador de México en la India. Embajador, ¿cómo le va? Más de 30 millones de madres mexicanas son mamás. Esta no es la tragedia.